Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la mañana del 11, con mucho gusto. Los recibimos a través del canal 11 de Punta del Este, del canal 21 de Montecable en Montevideo, ustedes ya lo saben, como todos los días, agradeciéndoles también a aquellos televidentes que nos ven en la madrugada, después de la medianoche, con la reiteración de nuestro programa. Ya estamos completando los primeros 10 días de febrero, parece mentira lo de siempre, el tiempo da la sensación que se va rapidísimo realmente, una jornada muy agradable, soleada, vamos a ver el pronóstico el fin de semana, como habíamos visto, desmejora, creo que ya a partir de la nochecita de hoy, en un ratito repasaremos los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología, ahora la información del COVID-19 en Uruguay, el Ministerio de Seguridad Pública actualizó anoche los datos e indica que hay 8.112 casos nuevos, que hubo 8.112 casos nuevos, se hicieron 20.546 test, una cifra muy similar a la de ayer, ¿no? de una positividad de aproximadamente, no, ayer era un poco menor, era un poco mayor la cantidad de test y la positividad tenía otro guarismo, ayer era un 34 y pico, hoy estamos en un, ya que cargue un poquito esto, vamos a darle unos segunditos, en la aplicación un 39,48%, estamos casi en un 40% de positividad en el día de hoy, con estos 8.112 casos sobre 20.546 test. 59.339 personas con la infección en curso, ayer teníamos en esta situación a 61.580, o sea que tenemos unas casi 2.000 personas que se han recuperado, casi 2.000 personas menos con la infección en curso. Tenemos en la jornada de ayer 20 fallecimientos más, 6.696 personas murieron en Uruguay con COVID, 165 personas que están internadas en CTI, 776 casos activos en la salud, 2.675 casos tiene el departamento de Maldonado, que ayer tuvo 331 casos nuevos, Maldonado sigue bajando, recordamos que en el día de ayer tenía 2.827 casos activos, hoy tiene 2.675. Una baja notoria, bajó prácticamente a la cuarta parte de lo que era a principios de enero, que llegó a andar en los 8.000 casos activos, el departamento de Maldonado, pero bueno, era la explosión de gente, una movilidad infernal, hoy se nota claramente que hay menos gente, pero además uno pasa por los centros de hisopado, sea de mutualistas o sea privados, y la cantidad de gente es notablemente inferior, porque evidentemente había muchos turistas que necesitaban el PCR para ingresar a su país, había gente con síntomas, había un montón de gente que se tenía que hisopar, ahora además ya han cambiado las reglas, ya no hisopan a las personas menores de 60 años, no aíslan a las personas que tengan los síntomas, además, bueno, en el caso de, no es en Uruguay, pero en el Reino Unido, que ya han liberado todo, aunque tengas COVID, bueno, que igual que antes con la gente, no pasa nada, bueno, en definitiva, ¿se acuerdan aquello de la inmunidad rebaño? Que a mí siempre me gustó decir inmunidad colectiva, bueno, si se quiere ya la tenemos en Uruguay, fíjate vos que tenemos al 83% de la ciudadanía con una dosis, al 76,2% con dos dosis, y al 53% de la ciudadanía con dosis de refuerzo, tenemos una protección importante, pero en definitiva quedó en evidencia que la baja de la movilidad turística ha también derrumbado los números, no solamente de casos nuevos, de casos activos, sino también la altísima demanda que había en el primer nivel de atención que por suerte ha cedido un poco en cantidad de gente y los dos componentes que hicieron explotar todo están cediendo, la explosión de casos, que ahora no es tal, y la cantidad de personal de la salud afectado que está descendiendo, llegamos a tener 1.200 personas de la salud afectadas, hoy hay 776, entonces se empieza a compensar, comienza el buque a tomar un poco su línea vertical para seguir navegando de la manera lo más franca posible. Esta es la realidad en Uruguay del COVID-19, tanto en los casos activos, fallecidos, CTI, el tema de la vacunación, y bueno, ustedes tienen allí por departamento la cantidad de casos activos, el que tiene menos está con tres cifras de todas maneras, que es el departamento de Flores, con 586 casos activos, es el departamento que tiene menos casos, pero igual, si tomamos el tema del índice IP famoso, el departamento de Flores, ya te digo en cuánto está, está en 296.23, está mucho peor que Maldonado, Maldonado tiene 205.07, recordemos que es proporcional a la cantidad de habitantes, o sea que los 586 casos en Flores, proporcionalmente son muchos más que los 2.675 en Maldonado, por una cuestión poblacional, Flores tiene 30.000 habitantes y Maldonado 200.000, tenemos más de 10 veces de población en Maldonado que en el departamento de Flores. Visto esto, vamos a repasar la información que nos facilita diariamente el Instituto Uruguayo de Meteorología. Este espacio es presentado por Dobarro y Pichel. Seguí a Aurora y viví este verano a tu aire, solo en Dobarro y Pichel, Aurora es tendencia, besis. El pronóstico habla de que hoy vamos a tener 28 grados de temperatura máxima, cielo claro y algo nuboso durante todo el día, mañana viernes 20 y 26 las temperaturas extremas, cielo nuboso de mañana, en la tarde noche nuboso, periodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones. ¿Qué va a ocurrir el sábado? 19 grados la mínima, 21 grados la máxima, nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas en la mañana, cubierto a nuboso con precipitaciones y probables tormentas en la tarde noche, o sea que el sábado va a estar feo. En Punta del Este hay 23 grados, seis décimas en este momento, la temperatura, algo nuboso está el cielo, los vientos soplan del non-noreste a 15 kilómetros por hora, 63% el índice de humedad, 10 kilómetros la visibilidad. Nos vamos a los titulares, como cada mañana aquí en nuestro programa, hoy comenzamos con el diario Correo de Punta del Este, que dice que la SIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, entiende que se debe reformar la ley que permite sancionar a los periodistas hasta con dos años de cárcel. Hay un debate generado a raíz de esto, de la mujer violada, de los audios que se filtraron, de la irradiación de esos audios en el programa de Ignacio Álvarez en la radio, bueno, el tema de la libertad de prensa, que la libertad de prensa me parece, me parece que es libertad de prensa, pero tampoco es ilimitada. Me parece que el concepto de libertad de prensa no podemos incluir todos y creernos con mayor inmunidad que un parlamentario, que un diplomático. Me parece, ¿no? O sea, yo, en el marco de la libertad de prensa, puedo decir lo que pienso, lo que opino, criticar a quien me parezca, entrevistar y preguntarle lo que yo considere mejor a cada entrevistado, sin ningún tipo de limitaciones, de no, de esto no se habla, o a fulano no lo entrevistamos, o tal tema no se toca, o cuando hablas de tal cosa tenés que darle tal sesgo, bueno, todas esas cosas las dejamos de lado y ahí hablamos de una libertad de prensa, ¿no? Ahora, la línea esa muy delgada, ¿no? De decir, bueno, pero ¿dónde está el límite entre la libertad de prensa y el respeto a otras cosas? Porque no puede ser que una libertad de prensa se lleve puesto todo. Amparado en mi secreto de periodista, digo cualquier cosa, ¿y eso dónde lo sacaste? Ah, no sé, no te voy a decir la fuente, lo digo y punto. Me parece que hay que, yo no estoy hablando de que haces responsabilidades, lo que quiero decir es dónde está la línea del límite, en algún lado tiene que estar, ¿no? En algún lado los límites están. Y por otro lado tenemos aquello de que se esgrime y se sigue manteniendo desde la parte, digamos, del periodista, de que en esos audios queda bastante en duda de que haya habido violencia y de que haya habido violación, que ahí es donde se genera la chispa que enciende la mecha, ¿no? Porque la mujer fue, dicen que no fue abusada, que fue consentido, bueno, entonces ahí empiezan los relatos de el ataque al machismo y al intentar tapar una situación en aras del ejercicio del periodismo, porque en realidad la mujer sí fue abusada y la mujer pasó mal y la mujer padeció todo lo que padeció, no cabe desde ningún punto de vista ninguna atenuante ni ninguna justificación ni explicación, punto, ¿no? Pero bueno, también esos fundamentalismos se llevan puestos muchas veces en determinadas líneas de razonamiento. Acá hay que definir claramente que eso lo hará la justicia. Si hubo un delito que caiga el peso de la ley sobre los responsables, punto. Eso no, no hay vuelta, es lo que todos queremos. Pero lo que pasa es que después nos enfrascamos en un debate de a ver lo que está bien, lo que está mal, lo ético, lo periodístico, dónde está el derecho a la libertad de prensa, cómo van a llenar a un periodista. Entonces, ¿qué tranquilidad tengo yo de informar de que no me van a mandar a revisar o me van a periciar mi teléfono? Entonces, eso vulnera lo que significa la libertad de los periodistas y los comunicadores de informar a la ciudadanía libremente, ¿no? Que yo pueda decirle a todos ustedes las cosas libremente sin determinados tipos de tapujo, ¿no? Que de repente en algún momento los tuvimos, pero en definitiva, bueno, uno tiene un estilo de trabajar en una forma, siempre con respeto, con tolerancia, pero con absoluta convicción y firmeza. En definitiva, todo esto trascendió a las fronteras de Uruguay, organismos vinculados gremiales, ¿no? A la prensa, tanto de Uruguay como internacionales, se han hecho eco del asunto y están muy preocupados porque justamente también hablan de la reforma de esta ley que permite que los periodistas puedan estar hasta dos años presos. presos. Que también, a ver, depende el motivo, ¿no? Porque, otra vez, me parece que no somos impunes, no podemos creernos que en aras de trabajar en un medio de comunicación podemos decir lo que se nos antoje porque tenemos como bandera verde, me parece que no, que en algún lado el límite está, habría que ver dónde y definirlo claramente, porque si nos retasean derechos y libertades se complica. Ahora, si no ponemos un límite, esto es cualquier cosa. Mañana alguien va a decir algo de vos y bueno, lo dijo un periodista, no vas a poder decir nada porque el periodista tiene inmunidad o impunidad. En fin. Más titulares del diario Correo de Punta del Este, realojo del Kennedy se destaca entre los lineamientos de trabajo de la Intendencia de Maldonado para este año. La prensa del Interior también condena allanamientos, dice otro título del diario Correo. Este viernes se cumplirá con la audiencia de formalización de los cuatro acusados de haber hostilizado y agredido a un vecino. Punta del Este se consolida como una de las capitales del póker. Se dedicaba a robar bicicletas de marca, fue atrapado y condenado a trabajos comunitarios y arresto nocturno. Bueno, el exjugador de Peñarol, Nicolás Esquepacá, se fue trasladado a Florida. El presidente Peñarol, Ignacio Ruglio, dijo que no se va a apartar de lo que dijo, el jugador está fuera de Peñarol, dijo eso es claro, pero no vamos a dejar solo al ser humano, vamos a acompañar a Nicolás en esta situación de recuperación y de bueno, el error que cometió, sí, fue un error grave, no lo vamos a dejar solo como ser humano, que mereció muchísimo apoyo de mucha gente que más allá de que dice bien, eso es Peñarol, bueno, ahí viendo la parte humana, el presidente de la institución considera de que el jugador se mandó una macana que le hace perder toda posibilidad de integrar el plantel, eso está claro, pero por otro lado tampoco lo vas a dejar tirar una cuneta, hay que apoyarlo porque es un jugador que cometió un error grave, que está metido en ámbitos o en ambientes no recomendables y bueno, Peñarol como institución quiere darle una mano, a Nicolás Equepaca hace lo que está bien, hay que tratar de reeducar, de corregir determinados hábitos nocivos que eventualmente tenga el jugador y eso es lo que quiere hacer el club atlético Peñarol, pero en concreto el jugador está cumpliendo la pena en el departamento de Florida. Investigan disparos de arma de fuego hacia una casa del barrio 14 de febrero y condenado por robar un par de chinelas y dos pares de medias en un local de La Barra. Un par de chinelas y dos pares de medias, por favor. Nos vamos a Semanario Búsqueda que aparece hoy, el gobierno está preocupado por el conflicto en Ucrania y su posible impacto con el TLC con China, bueno, está que arde la frontera allí entre Ucrania y Rusia, Rusia que quiere invadir Ucrania, Ucrania que se defiende y que además cuenta con respaldos aliados importantes entre ellos el de Estados Unidos, bueno, la cosa está muy muy tensa, pero en definitiva en materia política internacional hemos estado balconeando situaciones tremendamente tensas como por ejemplo Estados Unidos y Corea del Norte y que no pasó nada, ¿no? Que tanto Donald Trump como el presidente de Corea del Norte Kim Jong-un se han dicho de todo, se han amenazado, han velado armas prácticamente uno ya podía escuchar la detonación de los misiles y no pasó nada, ¿no? Porque la cosa se enfrió, porque Trump dejó de payasear en las redes y de decir cosas en Twitter por vía diplomática, por trabajo de los cancilleres, etcétera, pero en definitiva estuvimos a punto de algo que ojalá nunca llegue, ¿no? Un conflicto entre países con potencias nucleares, con potenciales nucleares, bueno, ni que hablar. Y ahora está el problema entre Rusia y Ucrania, Uruguay está preocupado porque el rol de China en este tenso escenario que ocurre en Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la OTAN considera que como resultado indirecto se puede generar la paralización del TLC entre ambos países cuyo desarrollo quedó en un segundo plano para el gigante asiático, claro. Imaginate, ponete en la cabeza de China, ¿no? La magnitud del país que ahora está de alguna manera formando parte de una tensión internacional importante con este eventual conflicto, TLC con Uruguay. Bueno, evidentemente va a quedar en un segundo plano y Uruguay dice, bueno, no, que no nos tiren para atrás, que no se complique todo y que el TLC quede muy cajoneado, ¿no? Porque ahora que empezó a funcionar la cosa, pero bueno, sobre eso no podemos hacer nada más que mirar y rogar. Más titulares de búsqueda, la Intendencia de Paysandú contrató por un millón de dólares a uno de los principales estudios de arquitectura del mundo para diseñar un megaproyecto. Vamos a ver un megaproyecto de qué. qué es lo que tiene pensado la Intendencia de Paysandú. Proyectos en la costa, mirá vos, sobre el río Uruguay, un arquitecto holandés que estudió en Inglaterra, se mudó a Estados Unidos, bueno, habla un poco de Rem Koolhaas, que es el arquitecto holandés contratado, pero obviamente al no ser suscriptores no podemos leer la noticia. Seguimos con titulares en búsqueda, presidenta de caja profesional propone más aportes de activos, contribución extra de pasivos y una cuota anual de los que no ejercen. Brasil vive en una era medieval que es peor que la dictadura. Va a ser necesario mucho tiempo para revertirlo, sostiene el músico Lenine. En otros titulares de búsqueda, Cabildo quiere un debate entre Manini y un referente del sí. asegura que la gente está podrida de la política. Oh, chocolate por la noticia, pero eso no es del 2022, ni del 2020, ni del 2018, ni del 2015, esto hace rato, años que la gente está harta de la política. A ver, la gente está podrida de la forma de hacer política de repente en Uruguay, que siempre con ataques, con palos en la rueda, con mentiras, de todos lados, esto no le cabe prenda a un solo partido político, todos están metidos en la misma práctica porque en definitiva aquellos que en algún momento dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer, terminaron haciéndolo. Entonces la gente ve eso y al sistema político le tiene reticencia. El problema es que también se le pierde confianza y credibilidad, que eso es un aspecto muy grave. La gente está harta de la política, ¿no? Y del tema que hoy uno dice, no, no, yo jamás haré esto y resulta que a los tres días lo está haciendo, ¿no? O por un sueldo, por un acomodo, por el poder, o por un sillón, o por un cargo, en fin. Entonces la clase política ha perdido un poco de credibilidad, los políticos tendrían que preocuparse desde hace mucho tiempo, pocas cosas hacen en ese sentido, pero bueno, en definitiva, esta referente a la LUC, esta sería una posibilidad de tener blanco sobre negro, ¿no? Decir, bueno, un referente del no, un referente del sí, que debatan, ¿no? Que tanta historia de preparar los debates con anticipación, de ver los minutos, los temas, los... Es un debate, en un debate las cosas se van dando naturalmente, o sea, yo de pronto estoy diciendo algo que en vos enciende una pregunta o un retruque y me lo decís. No es que, ah, no, 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 pará un momentito, eso no está guionado, son los tres minutos del señor. Si bien tiene que haber un moderador o una moderadora, pero los debates son eso, ¿no? Bueno, vamos a poner el tema de discusión, a ver, como en una conversación seria con respeto de cualquier persona con otra, ¿no? Hablemos sin guiones, podemos decir, bueno, dedicamos 15 minutos al primer bloque o 20 minutos a... Le damos tanto tiempo a tales artículos, en fin, más o menos un esquema general como para tener... Cómo manejarse, pero después el debate es abierto, o sea, yo hablo, explico y vos hablás y explicás, y nos rebatimos, la gente comparará argumentos y punto. Bueno, en definitiva, Cabildo Abierto quiere esto que vemos con muy buenos ojos, la figura del debate, la herramienta del debate, que es muy importante para la ciudadanía. Bueno, Cabildo Abierto quiere que sea Manini con un referente del sí, que de repente podría ser el presidente del Frente Amplio, ¿no? Es una opción interesante y sería un buen debate, ¿no? Entre Manini y Fernando Pereira estaría realmente muy bueno. Más títulos de búsqueda, casi 60% de los uruguayos considera que tiene una dependencia significativa o total a las redes sociales. Yo me considero entre el 40%, ¿qué querés que te diga? Y allá, por lo que nos contaba Latana, que tuvo sin teléfono dos semanas y la verdad dice, me cambió la vida, pasó bárbaro, ¿no? En alguna oportunidad iba, ah, no, es verdad que no tengo el teléfono, pero por la costumbre, el hábito, pero en realidad dice que pasó dos semanas desenchufada de todo ese mundo, de las redes y de esos tormentos de mensajes y de notificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, a raíz de que se lo rompió el teléfono estuvo dos semanas desconectada, dice que la pasó muy bien. Yo en lo personal perfectamente puedo vivir sin el teléfono, más allá de que tengo como un vicio de estar leyendo portales, noticias de aquí, de allá y de acuyá. Todo el tiempo miro más allá de la televisión, me parece más práctico aquí, que se actualizan, que las tenés a disposición todo el tiempo, pero después si no tengo el teléfono no me viene un ataque, la verdad, no me pongo, no me desequilibro, no me descompenso, no, 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 para nada, pero hay un 60%, es una cifra muy alta, que tienen dependencia significativa o total a las redes sociales, habla el artículo, ¿no? Redes sociales, yo la verdad que puedo perfectamente prescindir de todas las redes sociales, no tengo ningún problema, en absoluto, al contrario, me genera calidad de vida y paz. El Poder Ejecutivo tiene la mayor efectividad en aprobación de leyes de los últimos periodos legislativos. Niños y jóvenes se acercan a las playas por primera vez con actividades recreativas de la Intendencia, será de Montevideo, digo yo, dalo por sentado. La revista Galería habla de que Punta del Diablo se reinventa, uno de los balnearios más lindos de la costa de Rocha, que apuesta a ser un destino familiar y de calidad. Es necesario que la coalición evolucione, como lo hizo el Frente Amplio, con reglas claras y órganos de funcionamiento, dice el Ministro del Turismo Tabaré Viera, para quien la temporada de verano fue un comienzo de recuperación, pero ni cerca a los valores de la prepandemia. Y sí, la segunda quincena de enero con lluvias torrenciales, la primera quincena de febrero con mucha menos gente y que el clima no termina de acomodarse. Bueno, la segunda quincena de enero con la explosión que hubo de casos de COVID por Omicron, que eso asustó a mucha gente que dijo, opa, que esta ola es demasiado alta, como para surfarla, prefirió cancelar, suspender, modificar, postargar sus vacaciones, su descanso. Y bueno, y aquí durante, hasta el 15 de enero la cosa se movió de manera interesante ya desde diciembre. Después hubo una caída notoria hacia lo que fue el 31 de enero con la esperanza de decir, bueno, qué va a pasar con febrero. Y bueno, ahí, muy tibio febrero, un movimiento que se ve, pero en definitiva cuando pasás por el sarnidor decís, uy, qué poquito que quedó, pero bueno, en definitiva el artículo habla del planteo del Ministro de Turismo de que la coalición de gobierno evolucione como lo ha hecho el Frente Amplio. Está bueno que se digan estas cosas, está bueno que de un lado reconozcan lo bueno que hay en la vereda de enfrente, esto me parece que es muy sano, más allá de que estés de acuerdo o no con lo que dice el Ministro, pero está muy bueno que digan, como coalición veamos lo que hace porque el Frente Amplio es una coalición de izquierdas, acá el gobierno es una coalición de centro-derecha de derecha pero en definitiva mirá lo que hace bien el otro qué importa que piense distinto qué importa que tenga una ideología opuesta pero hay algo que está haciendo que está bien bueno, vamos a seguirlo haciendo o vamos a imitarlo vamos a trabajar nosotros de la misma manera en fin, me parece que es positivo esto que dice el Ministro de reconocer en el partido de la oposición quien fuera gobierno durante tres periodos consecutivos que tienen una evolución el Frente Amplio con reglas claras y órganos de funcionamiento por su parte Búsqueda Radio dice que dirigentes colorados se descinden de ballistas para formar un nuevo sector Ministerio del Interior prevé instalar cámaras en cárceles ante récord de presos nos vamos al diario La República Jorge Gandini tienen que inventar lo malo para dar manija Jorge Gandini expresó en defensa de la LUC que esta sienta las bases para una nueva gobernanza más profesional en materia de educación además criticó al Intendente Lima por sus expresiones en esta materia Terminar de contenedores del puerto sale al cruce tras declaraciones de senadores del Frente Amplio Uruguay subió un puesto en el ranking FIFA que bueno estamos 16 en el mundo y terceros en América no está mal para el mamarracho que hicimos a fines del año pasado cinco partidos un desastre que de los cinco perdimos cuatro empatamos uno y no hicimos un gol estamos bárbaros más titulares de la República bueno Terminal Contenedores del Puerto y Catón Nati desmiente las afirmaciones de Carrera y Vergara Pablo Abdala destacó aumento de integraciones de niños con familias adoptivas Paraguay urge a Uruguay que ejecute la extradición de José Paireano Basso Azuelo Guaraní la asociación interamericana de prensa y allanamiento de Azul FM actitud desproporcionada además a esto se agregó lo de la fiscalía que la fiscalía dijo una cosa después dijo otra tuvo que salir el fiscal Juan Gómez a tratar de explicar y ponerle un poco de marco a la cosa un poco de sentido al relato y bajar un poco la temperatura de las aguas porque la fiscal del caso hizo una cosa después se desdijo después dijo que lo había hecho porque creía que era lo mejor después dijo bueno no no debía hacerlo hubo allí algunas actitudes dubitativas de la fiscal incluso algunos hablan de que mintió y en definitiva bueno eso generó inconvenientes a ver si actuó al grito de la tribuna cuando ordenó allanamientos en la radio y en la casa del periodista que todos dijeron ¿cómo? pará, pará se te fue la moto y ahí la fiscal dio marcha atrás bueno en fin Juan Gómez salió que hoy es el fiscal general de la nación salió a explicar y a dar el contexto de esta situación vinculada al allanamiento señalando de que la fiscalía no evaluó o no aquilató las repercusiones las consecuencias que podría tener el hecho de allanar la casa de un periodista o allanar una radio como que la fiscal se apuró mandó a allanar y dijo no pará vos te das cuenta estás allanando un medio de comunicación que vos estás ordenando incautación de equipos para periciar equipos de la radio equipos de los periodistas que le vas a revisar las cosas personales que vas a revisar todo lo que tiene el teléfono como decía Nacho Álvarez que garantía tengo yo que yo te doy el teléfono y que solamente vas a buscar el video que yo difundí en la radio y que vas a ver a ver quién me lo mandó listo gracias Ignacio Álvarez quien me garantiza eso que seguridad tengo yo de que no agarran el teléfono y se fijan de todo y como dijo en la radio yo en el teléfono tengo información y acusaciones en contra de esta fiscal y yo le voy a dar mi teléfono para que ella sepa que colegas están hablando en contra de ella que ahí lo que yo dije el otro día ahí mandó al frente a todos los colegas de la fiscal podría haber dicho quién me está dando información sobre ella y la cancha estaba abierta podía ser el verdulero un periodista un diputado un empresario cualquiera podía ser pero dijo colegas entonces la fiscal ya sabe que hay algún fiscal o algún colega abogado que le está filtrando información a la prensa en definitiva la CIP considera que fue una actitud desproporcionada el allanamiento en azul FM Bordalás sobre Maxi Gómez dijo nos ayudó muchísimo Chelsea contra Palmeiras en duelo de la final del Mundial de Clubes buen partido OTAN encamina medidas a potencia OTAN encamina medidas a potencia la seguridad del bloque Rusia estudia participación de Arabia en el Congreso Mundial de Energía y vamos a cerrar con Montevideo Portal CEO del Centenario dijo que el recital de la vela el 19 de marzo no se realizará el CEO del Centenario Ricardo Lombardo dirigente colorado quien fuera presidente de Antel afirmó que se iniciaron acciones legales por la venta de entradas para el evento a pesar de no tener autorización ya están los vanos la publicidad de la vela en el Centenario creo que el 19 de marzo ahí está el 19 de marzo está ahí escrito yo lo sacaba de memoria que el 19 de marzo ya había publicidad entradas vendidas y un momentito si no tenés la autorización todavía que se pueda hacer en el Centenario bueno no solamente el CEO dijo en el Centenario no se va a hacer sino que además dijo vamos a ir contra quienes ya están vendiendo entradas de algo que no tenés permiso algo que evidentemente está mal COVID el 80% de los internados en el español es de la variante Omicron y el 20% es Delta según el científico Gonzalo Moratorio es una fracción significativa de los que están internados que no están vacunados de los 30 internados una fracción significativa no tiene vacunas Milley bueno el flamante diputado argentino Javier Milley un economista díscolo muy histriónico que suele tener unos discursos bastante encendidos y que incluso su campaña electoral la hizo cantando y bailando al son de una banda de rock bueno un personaje el peluca como le dicen por su cabellera un tanto desprolija pero en definitiva más allá de el pelo desalineado es un tipo que genera noticias y genera hechos ¿no? bueno Milley dijo que es tan lastra el Mercosur que debería ser eliminado es un acuerdo de castas un término que le gusta mucho emplear a Milley hablar de la casta política transgresor y provocativo el economista que ahora integra el sistema político argentino explica los pormenores de su pensamiento bueno a la luz de los resultados otra que lastra el Mercosur no avanza nada y fíjate vos que cuando hay temas de fronteras porque a ver el mercado común del sur es tránsito de bienes servicios y personas cuando se da el tránsito de personas en la frontera son unos líos más allá de ahora el tema de los PCR pero unos líos para los papeles que tienen que presentar para salir los papeles que tienen que presentar para entrar Argentina pide una cosa para los que salen y otra cosa para los que entran diferente de Uruguay no hay medidas espejo en su totalidad entonces también esto es una trancadera una complicación bueno para eso me resulta más fácil irme a no sé a Ushuaia no a Ushuaia no a Suiza o irme a Noruega que ir a Argentina o a Brasil o a Paraguay bueno así que en algunos aspectos puede tener razón Milley Lucía Topolansky dejará su banca en el Senado el primero de marzo la senadora renuncia a su banca porque quiere dar lugar a la renovación porque además ya está grande recordemos que José Mujica su esposo también senador renunció en no me acuerdo si septiembre o octubre del año pasado a la banca que le dejó lugar al Pacha Sánchez en el lugar de Lucía Topolansky y irá Sebastián Sabini que asumirá la banca actual diputado asumirá la banca en el Senado de la República en sustitución de Lucía Topolansky que el próximo primero de marzo deja su actividad en el Parlamento ranking FIFA Uruguay trepó un puesto se ubica décimo sexto en el mundo y tercero en América Juan Cereta que es el abogado del consultorio jurídico de la UDELAR habló sobre el proyecto de Casa de Galicia y dijo que por distintas razones vulnera la constitución tras enfrentamiento entre bandas en Malvin Norte un niño de 8 años recibió roce de bala AEBU realizará la marcha de la resistencia a Punta del Este el próximo 25 de febrero Yao Cabrera este muchacho no es completo fue procesado y embargado por reducción a la servidumbre de una empleada una empleada lo denunció de que la tuvo trabajando en condiciones no sé precarias de prepotencia hablan de algún abuso también este muchacho vos sabías que va a pelear con el chino Maidana lo van a moler a trompadas al banana este el chino Maidana que es un gran boxeador argentino que ha peleado con grandes púgiles y que ahora Yao Cabrera lo desafió en las redes dijo a vos el chino Miranda el chino Maidana te voy a agarrar y te voy a demostrar no sé qué no sé cuánto aceptás una pelea y el chino Maidana dijo ¿y este quién es? ¿quién sos pibito? ¿un youtuber uruguayo? ah mirá vos querés pelear dale habían pautado ya la fecha de la pelea justo Yao Cabrera se cayó pintando y se lastimó muchos dijeron ah te apretaste inventaste igual te tiraste un tercer piso para zafar de las piñas del chino Maidana él dijo no no voy a pelear igual o sea incluso dice su íntimo amigo que cuando Yao Cabrera se despertó de su estado inconsciente lo primero que dijo che puedo pelear puedo pelear andás a ver si es verdad o no la verdad que me parece ridículo que Yao Cabrera que nada que ver que no es del palo que estará cuadradito porque es medio retacón pero no es un boxeador desafía a un boxeador profesional que si bien ya tiene sus años de chino Maidana pero es un flor de peleador y te mete una mano y sabe que te deja la mandíbula en la nuca y este pibe se hace el guapo el vivo lo desafía lo quiere pelear bueno ahora lo procesan y lo embargan porque está negreando a una empleada porque le está haciendo lo imposible porque no le paga porque la cosa hablan de algún abuso sexual la verdad que es impresentable una vergüenza muchacho cambiate de nacionalidad más títulos Peñarol Randall Rodríguez fue el pibe más feliz del mundo por un mensaje de Dawson cerramos la lectura de los portales con algún título de la prensa argentina disputa presupuestaria la reta sobre el traspaso de las líneas de colectivos es un nuevo avance contra la autonomía de la ciudad el jefe de gobierno porteño sostuvo que la iniciativa de Nación es un embate más del gobierno contra la ciudad COVID la Organización Mundial de la Salud definió cuál es la única manera de lograr la inmunidad de rebaño el cabildo abierto albertista y la tradición la traición que siente Cristina Kirchner y dale con Cristina Kirchner cómo les gusta darle manija y ensalzar para que se crean lo que no son por qué no sabemos lo que había en la droga envenenada bueno esta cocaína envenenada que mató a más de 20 personas en Argentina y tiene internados a un montón que entre otras cosas tiene el fentanilo son todos derivados de los opiáceos tras renuncia midieron a Máximo Kirchner en todo el país venía mal y volvió a caer y todo todo tiene un ciclo se equivocó de colectivo bajó en movimiento y murió tras golpear contra la falta un desastre está el video no lo voy a mostrar porque son imágenes sensibles esta chica se tomó un bondi cuando el bondi iba andando se dio cuenta que le había errado que estaba viajando hacia el otro lado de donde quería ir y la muchacha no tuvo más idea que bajarse así como estaba andando el bondi el chofer quiso evitar que la muchacha se bajara pero la muchacha se bajó obviamente si alguna vez te bajaste de un ómnibus andando es tremendamente peligroso es muy peligroso porque vos cuando tocas la calle seguís con la aceleración con la velocidad que trae el vehículo bueno eso le pasó a la muchacha que bajó fue poner un pie en la calle voló por los aires bueno recibió feos golpes contra el pavimento y murió una joven una muchacha joven estudiante que se estaba trasladando de un estudio a otro la verdad que una pena realmente muy triste cerramos Pep Guardiola lapsus y elogio el mejor equipo del mundo es Chelsea o River dijo el laureado entrenador cerramos la lectura de los portales con la información de la moneda vamos a ver según lo que nos dice el Banco República el dólar en pizarras a la compra está a 41.95 a la venta 44.35 dólar y bro 42.55 43.75 el euro 46.79 52.15 peso argentino 007.047 real 7.30 9.30 unidad indexada 5.174 hacemos la primera pausa en nuestro programa queremos mandarle un beso muy grande a nuestra productora Laura Fernández que bueno está esperando el resultado del test PCR pero por los síntomas que tiene todo indicaría que tendría COVID pero además bueno está con fiebre alta con mucho dolor de cabeza con mucho dolor corporal así que para Laura un beso grande y nuestro deseo de pronta recuperación lo mismo con Florencia Sagasti que lo único que tiene es un malestar re frío ella está con una panza importante recordemos eso que está embarazada se tiene que cuidar de manera muy especial así que bueno hoy no se sentía bien no nos va a acompañar también le mandamos un beso grande y nuestros deseos que se recupere pronto bueno Vicky también la asistente de producción que durante esta semana no está viniendo porque está cursando el COVID que bueno muchos aquí en el canal lo hemos tenido o están cursando la enfermedad bueno así que para estas tres compañías de trabajo nuestros deseos de pronta mejoría y que puedan volver lo antes posible a la actividad después de la pausa vamos a estar hablando con Silvana Giachero psicóloga a propósito de una campaña de sensibilización que tiene que ver con el mobbing con el bullying es el acoso en el trabajo el acoso en el estudio y también el tema de los traumas el estrés postraumático ¿no? es especialista en estrés postraumático hablaremos con Silvana Giachero más adelante también con Álvaro Pérez Tort sobre el día del Muelle Maylos que soy Álvaro Pérez Tort un fotógrafo un observador de la naturaleza de aves un especialista con un ojo muy clínico que bueno vamos a estar allí hablando con él desde el Muelle Maylos en el marco de este día también hablaremos con el secretario general de la Intendencia de Maldonado Luis Eduardo Pereira claro está que vamos a hablar de la recaudación como va pero Luis Eduardo Pereira está presidiendo la Comisión Departamental en defensa de la Ley de Urgente de Consideración ustedes saben que hay un comando a nivel nacional y también hay comandos departamentales que bueno trabajarán de manera articulada organizada para recorrer palmo a palmo todo el país en defensa de la Ley de Urgente de Consideración lo mismo que va a ser el Frente Amplio y el PIT-CNT para recorrer todo el país explicando por qué quieren derogar los 135 artículos hoy estaremos hablando con Luis Eduardo Pereira mañana estaremos hablando con el otro Pereira con Fernando el presidente del Frente Amplio Flamante recién asumido bueno mañana estará con nosotros así que Luis Eduardo Pereira también hablaremos con gente del colegio St. Clair's College y hablaremos con el escritor Alberto Galo que escribió un libro que le llevó 20 años de investigación investigar averiguar porque tiene que ver con el viaje del Beagle donde viajaba Charles Darwin con el tema de las observaciones con el tema de ese debate a ver descendemos del mono provenimos del mono o somos una creación divina bueno ahí hay temas interesantes a través de esta obra que se llama Simio Inglés y que bueno su autor nos va a estar contando de qué se trata este libro por qué tantos años de investigación de observación y hay algunas reflexiones que por lo menos nos van a dejar pensando que eso es lo lindo cuando escuchas algo escuchas una opinión escuchas una crítica cuando escuchas una persona que habla y que te deja pensando reflexionando que te hace no sé que te activa el pensamiento eso es una cosa muy buena todo esto y mucho más en vivo junto a ustedes hasta las 12 y media ya volvemos y entonces muchas gracias